¿Qué pasa con los días de alta temperatura? 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 Igual que las piletas. Si tenemos la pileta, usémosla, pero usémosla, llenemos la pileta, pero tratemos de ponerle algunos productos, aunque sea cloro, para mantenerla varios días y no la cambiamos todos los días. Porque ese derroche es lo que desbalancea la red de agua, que juntamente con los cortes de energía producen esta merma importante de agua, ¿no es cierto? El sistema de agua es municipal, los pozos son todos municipales, no tenemos ningún proveedor, el proveedor es la municipalidad de Berazategui. Por eso el agua es un tema de todos, no solamente del municipio, es de todos los vecinos. Gracias a Dios tenemos la posibilidad de dar el servicio a la municipalidad y tenemos que cuidarla y ayudarnos entre todos a que el agua la cuidemos y la usemos en forma racional. Ahora en verano y durante el resto del año lo mismo. Elegí Berazategui. Elegí una nueva forma de vivir.